Vamos a hacer un tutorial como se hacen chicharrones al estilo de Filomeno Vamos a necesitar un chancho, un puerco Este lazo Más gordito Bueno, amarramos bien el chancho Amarramos las patas Amarramos bien porque este Amarramos la tropa Amarramos la cintura Le echamos agua caliente Para pelarlo Lo pelamos Así con un machete Le hacemos la operación Cortamos el hueso Ahora si ya está la carne Ahora si hay que quitarle el cuerito Si han matado un puerco No lo hagan porque mira Me corté un dedo También el chalá Un light Mira Yo me corté en este y el otro Ahí está Así que no intenten Porque esto es peligroso Déjanlo para los expertos Que chille Mira nomás Llegó la doctora Ahora si Echamos la manteca Y los cueritos Y hay que moverle 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 Si no se va a pegar Así es como se hacen Los chicharrones De puerco Pues vamos a preparar El cerebro Así que El sesos Se pica la cebolla El jitomate El chile Y le vamos a echar Carnita Y vamos a picar Junto con el cerebro Picamos el cerebro El cerebro Lo mezclamos con la carne Así Así Le echamos sal 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 Le echamos su verdura Mucha verdura Para que sepa Rico Lo mezclamos Bien mezcladito Para que quede Bien sabroso El cerebro Lo envolvemos Con una hoja De maíz Así Vamos a hacer Dos envolturas Para este Delicioso Cerebro Lo envolvemos Como si fuera Un tamal Así Ahí está Así queda Nuestra envoltura De cerebro Y antes que salgan Los chicharrones Primero salen Los famosos Cueritos Chequen nomás Que delicia Que sabroso A ver Sacamos Cortamos En pedacitos Así Le echamos Su limoncito Pero sin dedo Le echamos Su limón Probamos Delia Delia Que si algo anda mal Los chicharrones Se pueden pegar Así que Ahí va quedando Los chicharrones ¿Qué anda el licenciado? ¿Qué anda el licenciado? No está el licenciado La lengua de la vecina Ahí está también Una vez que esté Sacando la espuma Quiere decir Que ya casi Ya casi Están los chicharrones Le echamos El cerebro Ahí está En forma Circulina Redondeándolo Girando Pa' aquí Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Bueno Así es como Se hacen Los chicharrones Con cuidado Por que Los cueritos Ahora se van a Compartir En chicharrones Cueritos Mira como queda El chicharrón De puerco Mira Chicharrón Huele Sabroso Miren nomás Lo probamos Delio Y así es como Se hacen los chicharrones Aquí en Filomeno Mata Chicharrones Chicharrones Cueritos Chicharrones Tostados Los chicharrones Mira como quedó Mira la colita Bueno pues Así quedaron Estos chicharrones Y vamos a comer Unos frijolitos Y una salsita Al molcajete Mmm Si sudé Porque Hace calor Miren Vamos a probar Mmm Deli Bueno pues Así quedaron Nuestros chicharrones Chicharrones Tostados Y ese ha sido todo Nos vemos En el próximo video Bye Bye Bye